17 horas con 5 minutos, volvemos con Max Collao. Sí, desde la comuna de Recoleta, no hay temblor que apague la llama, no hay temblor que apague el amor que tiene esta pareja maravillosa, un matrimonio de 60 años, acá esto lo está viendo, como digo siempre, en vivo y en directo a Don Víctor, a la señora María, son espectaculares, pero lamentablemente lo están pasando muy mal, su casa se quemó, fueron narcotraficantes que lanzaron fuegos artificiales, dos bengalas aproximadamente cayeron en su hogar y terminó siendo consumida por las llamas, por eso estamos aquí, por eso nos estamos activando, pero antes me gustaría conocer un poquito la historia de amor, para la gente que se va sumando a la sintonía, señora María, ahora le pregunto a usted, le anote se lo pregunte a él, ¿cómo lo conoció? ¿cómo se conocieron? ¿cómo se enamoraron? Pero ya le dije ya, ¿cómo fue? No se preocupe. ¿A qué preguntarle cero, compadre? Si ya te contó ya. Pero cuéntemelo de nuevo. De nuevo, en un baile. ¿Y por qué se ríe? Estuvo bueno el baile. Bueno el baile. Entonces, él me vino a sacar a bailar, yo fui, y los dos bailábamos tan bien que la pareja se armó hasta hoy día. Oiga, ¿y el baile qué fue? Sí, ¿por qué bailar? Rock and roll, obviamente. Un rock and roll, claro, y el rock and roll es intenso, harto movimiento, pie, cadera. Claro, de todo, un baile emocivo, ¿cierto? Yo tengo una pregunta, lo que pasa es que usted dice en la nota, es que él baila tan bien, y los chilenos, la verdad, no sé si tengo que hablar por mí nomás, pero somos bien tiesos, porque esto es anormal. Claro, sí, es que él se hace gringo. ¿Y al otro día fueron al cine? Sí, al cine. Disculpe la pregunta, pero, ¿y en el cine fue el primer beso? Exactamente. En la película se dan tantos besos que hago unas ganas de esa persona. Ah, ¿usted aprovechó ahí el huelito? Sí, pues, yo me tiro. Oye, ¿y qué película estaban viendo? No, no preguntemos, mejor. Sí, yo los pido. Es que, no, es que, no, es que, es que, no, es que, ¿saben lo que pasa? Que lo que menos vieron fue la película, vos. Y después, oye, Max. Espéreme, ¿y vieron una película y después con el tiempo, hartas películas o ya pasaron directo nomás a los besos? Sí, pasamos a todos después. ¿Qué le gustó de ella? Porque usted me decía, ella es buena, simpática y alegre. Sí, simpática, alegre, charachera, estamos, bailamos bien. En ese entonces, no es como ahora, porque antiguamente, por ejemplo, el día sábado, en el estadio Recoleta, hacían baile. Ya. Había una pista para los bailarines avesados. Y otra pista para los que iban así, más o menos. ¿Y ustedes, de qué pista eran? Obvio, de la primera. Ah. De los avesados. Avesados, sí, porque con la persona bailábamos súper bien. No sé, pero fue una cosa que hubo, no sé de qué, pero cómo explicarlo que lo entendimos tan bien es que hasta el día de hoy no nos hemos separado. Oye. Yo puse una pregunta, no sé si acá me voy a equivocar o se va a enojar conmigo, pero ¿qué le gustó físicamente? Porque el hombre dio unas fotos cuando joven, encachado y con oblicu y marcado. A mí de él, que me gustó. ¿Y físicamente? Ah, los ojitos. Tenía los ojitos verdes. Qué bonito. ¿Y usted físicamente de ella? Todo. Todo, todo. Tenía bonito cuerpo. Todo. Bien, todo bien. Bien, 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 bien. Y sigue encachada, pues. Mire, yo tengo un regalo. Yo tengo un regalo del Aquí Somos Todos porque yo quiero que ustedes mantengan vivo el recuerdo a través de este álbum con muchas fotos de ustedes en momentos especiales. Mire, usted lo gira por acá y es súper importante porque las fotos, los recuerdos que más tenían íntimos de ellos se quemaron con el incendio. Entonces, Aquí Somos Todos quiso que empezaran a reconstruir su hogar con estas fotitos. ¿Qué le parece? ¡Linda! ¡Qué linda! Ángeles. Sí, queremos agradecer a SS Gráfica, empresa de impresión digital que elabora productos personalizados y agradecerle por ayudarnos a reconstruir este álbum con las imágenes que los hijos, los nietos nos ayudaron a juntar. Para que ustedes tuvieran este hermoso recuerdo también. Pero veamos la foto, ¿podemos verla o no? ¿Nos dan autorización para nosotros también poder ver la foto? ¡Claro! Sí, pues. Sí. 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 Mira. ¡Ay, qué lindo el día del matrimonio! ¡Ay, qué lindo el día del matrimonio! Espérenme, quiero encontrar algo acá. Miren, miren la pantalla, miren la pantalla. Aquí están ustedes, ¿bien? Háblenos, háblenos de ese momento. Eran súper jóvenes. ¿Cuántos años tenían cuando se casaron? Me da mucha pena pensar que se ha cambiado tanto. ¡Ay, qué encachado usted, ah! Era. ¿Cuál es ese momento, eh? Sí, pues. Fue espectacular, me acuerdo. Sí. Estábamos saliendo de la iglesia. No, había arroz. Como que no le tiraban un arroz. No. Y que estábamos adentro de eso. Estábamos adentro de la iglesia todavía. Mira. ¿Otra, señor director? ¡Ay, y esa, espérate! ¿Ahí qué estaban celebrando? ¿50 años o no? Espérate. Ahí estaban celebrando 50 años. 50. Mira qué lindo. ¿Cuántos años? Y ahora van a cumplir 60. Oye, eh... Pero no tenemos cama. ¿Cómo estamos ahora a celebrar? Oye, díganme una cosa. ¡Ah! Mira, María. Déjate de cosa. Oye, te pasaste. Devuélvete que te pasaste, María. ¿Qué onda esa pintacha? Espera, espera, espera. Párenme, párenme todo. Párenme todo ahí, párenme todo ahí. Usted tiene toda la razón. Espectacular, su mujer. Oye, María, ¿y hacía algo? Date la receta, hija, por Dios. ¡Ay, qué sepa, tía! ¿Y ahí dónde está? En el escenario del teatro Princesa. ¿Usted bailaba? Sí. ¿Fortlore también, o no? No, no, no. Lo que lo hacían bailar ahí. Porque era la compañía mía. ¿Y bailabas con esa pinta, María? ¿Y no se te caía el pechuguino? No. Bailando, yo en una parte que estaba, me vio el actor, ese chito farol, hace tiempo, pero en ese tiempo, él me vio y me dijo que yo era tan, 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 me dijo, te estáis perdiendo aquí, yo te voy a ir al teatro. Yo voy a hablar con el Soto Litio y ahí me metió en el teatro él, porque me encontraba buena para bailar y me encontraba que tenía bonitas piernas, bonito, todo. ¿No era un buen amigo? Claro, sí, chito farol, era bueno, el caballero ese. Pero Víctor, el medio ojito. Ahí está, yo preguntaba por el folclore, por eso, por la cueca. No, eso es después de adulta ya. Mi hijo, por ahí, él era profesor de folclore, pero con esto de la enfermedad, quedó todo parado, no podía hacer clases, claro. ¿Y el lugar, un encuentro, uno lo pasa bien, se distiende? Sí, claro, ahí lo pasamos bien, más en once, la señora, así, bien bonito, pero ya hace como dos años que lo vamos. Estamos en pandemia, tienen que cuidarse. Oye, espérate, que ahí estamos viendo otras fotos, también de otras celebraciones. Oye, pero ustedes son a todo tapo, pues mira, disfrazados y todo, ustedes no paran de gozar. Cumplió 80 años ahí mi mamá, en esa foto. 80 años. Se conté por sus padres, es todo el amor del mundo, para ellos, para mí son los mejores, lo máximo. ¿Por qué? Porque nos han criado con amor, con valores, y por eso hemos sido buenas personas, porque nos han dado siempre los valores y han sido un ejemplo para nosotros. Qué lindo. Oye, ¿cuántos años tienen ahora Víctor y María? ¿Por qué está tan emocionado usted? Imagínate, voy a estar aquí recorriendo eso al tiempo, y como dice mi hermano, es que nuestros padres son... Todos los hijos dirán lo mismo, pero es que ellos son demasiados, ¿sabes? Es demasiado el amor que dan. Nosotros siempre hemos sido humildes, pero ellos, el amor, o sea, siempre el amor, nunca nos faltó nada, pero siempre con amor, todo con amor. ¿Y cuál ha sido la clave para mantener la llama del amor, señora María? Quererse nomás. Quererse y lo que sea malo, perdonarlo, y ahí seguir con el bien. Si haciendo el bien, está todo bien. Oye, pero María... Pero como digo, seis años de matrimonio y me retan todos los días. Tiene que aguantarlo más, pues ahí va a llegar a los 60. Oye, Max, sí, lo que pasa es que... No, yo creo que tiene que haber otro secreto, otra cosa. Ellos siguieron bailando, siguieron... ¿Cómo? ¿Cómo? Porque no... Lo dice como si fuera tan fácil quererse, aguantarse, pero... Al momento en los que hubo, como que cuesta, po. Qué bien, ¿verdad? Ah, no, ella está embobada con la foto. Emocionada. Sí. ¿Y esta, señora María, dónde están aquí? Ah, claro. Te parece que era algo el día de la madre, me regalaron ese, lo estoy mostrando. ¿Estás emocionada con las fotos? ¿Estás feliz? Sí, feliz, lo voy a ver. ¡Feliz! Mira, es un pequeño gesto, oye, Ángeles, un pequeño gesto como equipo. Las fotitos, porque como se les quemó su casa, imagínate, ya está feliz. O sea, vamos a empezar a reconstruir. Uno primero tiene que reconstruir el alma, y el alma se reconstruye también cuando uno puede atesorar esos recuerdos, no solo en el corazón, sino también cuando los tiene aquí, po. Claro, si no, se lo agradecerá harto, muy bonito, muy bonito. ¿Y aquí? ¿Y aquí, don Víctor? ¿Ahí? ¿Dónde andaban de viaje? Seguramente. Te veo poco, yo estoy muy... No veo casi nada. Te sacamos el manitón. ¿Dónde están ahí? Era la casa como era antes, era el patio. Cuando existía la construcción, había antes un patio, y ese están ahí. Bueno, la casa que se quemó, claro, de eso ya no hay nada, Ángeles. Sí. Oye, está con nosotros María Víctor, Max, y a todos los hijos y los nietos de este hermoso matrimonio. Está con nosotros el doctor Juan Carlos Molina, geriatra, integrante de este equipo, y también Daniel Sánchez, a quien ya habíamos saludado. Doctor Molina, dígame una cosa, parto con usted. Después de 60 años de matrimonio, un gesto tan chiquitito, pero tan simbólico como un álbum de fotos, lo vemos en María y en Víctor, les cambió la cara, le vienen recuerdos a la memoria, y pasa un poquitito para atrás el dolor y la pena de haber perdido su casa a producto de este incendio. No cabe duda que el sistema límbico, la emotividad, y qué mejor que acompañado de este amor como eje de vida, hace que ellos se vuelvan a parar. Pero tenemos que ayudarle, querida comunidad, tenemos que ayudarle a pararse. Ellos son un ejemplo de amor, de compenetración, de compañía. Y en esto, nosotros podemos decir algo. Y qué maravilloso ver esa sonrisa en su carita, que nosotros podemos perpetuar. Sí. Oye, Dani, yo sé que no hay fórmula escrita, ni la receta mágica, ni nada, pero ellos se conocieron bailando, disfrutaban el baile, eran avesados, precisamente, en la pista. Mantener 60 años de matrimonio no es fácil, pero... Ni 10, ni 1. No. Pero en el caso de ellos, ¿cómo podríamos aterrizar esto, este círculo? Quiero decir algo, antes de eso, Ángeles, y es que hay una... No sé si la cámara puede hacer la toma que hizo recién de toda la familia, que estaba ahí con todos ellos, la familia, los nietos, porque eso es lo que los narcos nunca le van a arrebatar. Esa, esa, eso es lo que los narcos no tienen. No tienen una familia que está detrás, no tienen lindos recuerdos, no tienen una historia de amor. Podrán arrebatarnos un montón de cosas, podrán arrebatarnos lo que quieran, podrán pelear entre ellos, pero jamás y bajo ningún punto de vista nos van a robar la vida, ni nos van a robar la esperanza. Para María y para Víctor, con todo el amor y todo el cariño del mundo, no nos arrebataron lo más importante, el amor que los ha mantenido juntos durante 60 años. Les arrebataron al lorito, yo sé, se les fue el lorito que los acompañó una cierta cantidad de años. Pero están los nietos, están los hijos diciendo que lo más importante es el amor y lo más importante es la familia. ¿Cómo se mantiene? Lo dijo María recién, queriéndonos nomás vos, es la única manera. Para todas las personas que nos están viendo en la Casa Ángeles, para todos los que tienen personas mayores que nos acompañan, esta es la clave de la salvación. El amor es la emoción fundante de lo humano y aquí está presente. Y es este el amor al que vamos a tributar hoy día, y es este el amor al que vamos a tributar siempre, y son estas familias las que tienen que ser modelo de transformación de nuestra sociedad. Gracias Daniel. Por eso nos activamos hoy día, por María y por Víctor, que necesitan de nuestra ayuda, necesitan de nuestros corazones solidarios. Todo lo que quieras. Quedan 24 minutos de programa y de verdad, porque de verdad que nos ha ido más o menos nomás, por no decir mal. Así que querida comunidad, la gente que me estima, que se ha reído, que se ha emocionado con el estereo hoy día, por favor ayudemos porque estamos reconstruyendo un poco su hogar para que ellos puedan volver. 60 años de matrimonio podrían ser sus padres. Pongámonos en ese lugar. Así que las personas que me están mirando, por favor, lo que ustedes puedan, incluso desde mil pesos, si ustedes pueden colaborar con ellos, lo podemos lograr entre todos. Usted me escribe arroba Jairo-Valdez, por favor. Quedan menos de 25 minutos del programa. ¿Y qué estamos buscando Jairo Valdez hoy día? Materiales de construcción. Internit, volcanita, OSB, cerámica, diferentes tipos de materiales de construcción para que ellos puedan volver a su hogar. Bien. Muchísimas gracias Jairo. Gracias a la familia de María y Víctor y a ellos, por cierto, por permitirnos conocer esta historia de amor, estos 60 años de matrimonio, en donde seguramente hubo dificultades, pero por sobre todo cariño, paciencia, mucho, mucho, mucho amor, como dice María.